Hola chicos en este vídeo vamos a aprender ejercicios de soplo estos te ayudan a controlar la respiración además ayudan a entrenar los músculos que participan en el habla en especial los bucinadores que están en la mejilla y que son los que se utilizan para soplar y para silbar esto me hace acordar de un cuento infantil muy famoso en el que un personaje dice recuerdan cuál es vamos a ver estaban los tres cerditos jugando en el bosque vivo en lo feroz y se los quiso comer entonces los cerditos hicieron sus casitas de paja de palitos ladrillos fue tan bien pero hasta ahí quién llegó y qué les dijo soplaré 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 y tu casa derribaré soplaré soplaré y tu casa derribaré para el ejercicio de soplo vamos a utilizar tapillas de cola reutilizadas podemos usarlo de varios colores para ser más llamativo utilizamos también es foam, sopatulina, lo que tengamos en casa y recortamos unos triángulos más o menos de este tamañito para pegarlo sobre la tapilla de cola lo podemos pegar sea con silicón líquido en pistola o con una cinta para que nos queden unos barquitos de papel como los que hay aquí unos barquitos así muy hermosos ahora vamos a hacer el ejercicio de soplo vamos a tener a una invitada especial que se llama luz marina ella nos va a enseñar cómo soplamos los barquitos para que lleguen de aquí hasta acá cómo lo hacemos luz marina ajá a ver el otro muy bien luz marina a ver el siguiente eso podemos hacer entre varios niños unas carreritas para ver quién llega a aprender en el ejercicio de soplo vamos a utilizar sorbetitos recortados de diferentes tamaños ubicados en una forma de un laberinto lo podemos pegar en un tablero en una bandejita que no utilicemos la mami ayudaría a pegar los sorbetitos con pistola de silicón o pistola de líquido o una cinta y podemos utilizar también una pelotita de estas de los cuyares que mami no utiliza o una albergita simplemente una albergita lo ubicamos aquí y soplamos entonces nuestra modelo nos va a ayudar a indicar cómo hacemos el soplo luz marina enséñanos cómo hacemos el soplo bien eso de esa manera más o menos así luego puede ya ubicar su pelotita acá y sigue soplando para que la pelotita llegue ajá sigue dando la vuelta o a su vez también podemos utilizar los legos que tenemos en nuestra casa los legos con una pelotita pequeña y ya va a soplar directamente de su boca los legos lo podemos ubicar en forma de un laberinto vente para acá luz marina sopla por este lado también eso para acá te voy a apagar la pelotita con fuerza con fuerza eso eso ahora la pelotita va más al fondo para que llegue a su meta ahí llegó bravo siguiente ejercicio vamos a utilizar más material reciclable vamos a utilizar una botella plástica con su respectiva tapita esta botella la podemos partir la mamita va a ayudar con un estilete le hace un huequito y luego con la tijera va a recortar primero la parte de acá arribita lo que es la parte baja de la botella correcto y luego la parte de acá la parte alta lo que es la cinturita de la botella la vamos a dejar libre y luego vamos a hacer que esta ingrese acá que la una ingrese en la otra para que de esta manera al ingresar nos queda algo así ok dentro de esta botella vamos a utilizar sea papilitos chiquitos pequeñitos o estas bolitas de globajón que venden en los camisayatos verdad vamos a utilizar cualquiera de estos productos que sean pequeñitos que sean ligeros que no pesen si a la tapita le hacemos un orificio la mamita ayuda a hacer un orificio en el cual puede introducir un sorbete si para que nos quede de esta manera si lo cerramos y nos queda algo así en otro caso también si no queremos hacer con esto uno sobre otro podemos hacer nada más la parte inicial aquí le pegamos un papelito y de la misma forma un sorbete puesto con un huequito ahora sí nuestra hermosa modelo Luz Marina nos va a enseñar cómo es el soplo a ver Luz Marina cuéntanos a ver cómo es el soplo eso y el otro y el otro cómo separarías el otro Luz Marina vean vamos vamos con fuerza ahora vamos a hacer varios ejercicios de soplo en este caso vamos a hacer un molino de viento este molino de viento lo vamos a hacer es una hoja una hoja normal la vamos a doblar de esta forma para que nos quede un cuadrado perfecto vamos a recortar la parte sobrante la parte que nos sobra así la recortamos para que nos quede un cuadrado perfecto una vez que tenemos hecho el cuadrado vamos a dibujar un puntito en toda la mitad de que nos queda el cuadradito lo tenemos así luego lo vamos a doblar en la mitad así por la mitad y el dibujamos el puntito que les estaba indicando verdad una vez que tenemos dibujado el puntito aquí justo en esta mitad vamos a con una regla a trazar tres centímetros de un lado y tres centímetros del otro lado del puntito lo mismo acá tres centímetros de un lado tres centímetros del otro lado y luego cerramos el cuadrito ¿sí? a lo que cerramos el cuadrito vamos a recortar recortamos recortamos hasta la punta recortamos 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 hasta la punta ¿si ven? recortamos hasta la punta y una vez que tenemos estos cortes ahora sí armamos nuestro molinito una cerramos pasando una volvemos a doblar pasando una volvemos a doblar y pasando una volvemos a doblar y es así que nos queda nuestro molinito aquí lo pegamos con goma luego que esté pegado con goma le ponemos el sorbetito y le ponemos aquí una tachuelita la mami te va a ayudar a hacer esto ahora el siguiente es con un tubo de papel higiénico que quedó lo puedes forrar con papel de regalo con papel de revista la mamá te puede pegar una de esas fundas que le quedan de lo que fue la tienda y hace este otro material que ya vas a ver cómo lo vamos a usar el otro en cambio es este la mami te puede hacer un dibujito en este caso yo hice un elefantito y que usa la mamá utiliza los carretitos que quedan a lo que termina de utilizar el hilo quedan estos carretitos en ese carretito la mami como te dije lo forra con papel de regalo con papel de revista si hace una tira larga la dobla por la mitad y la arruga la arruga la arruga hasta que nos quede de esta forma que bonito nos quedó luego hacemos el ejercicio de soplo con este material de reciclaje y por último utilizamos algo que hay en la casa que es el papel higiénico vamos a sacar un cuadrito de papel higiénico y hacemos que el niño o la niña haga con su pinza digital una pelotita ok ahora si viene nuestra modelo luz marina usa un sorbetito y ajá cuando manito luz marina y la va a soplar muy bien eso el molinito de viento lo sopló si ven como quedó muy bonito ahora va a utilizar este material como les dije queda con el tubo de papel higiénico recoge y sopla recoge sopla bueno ponte de lado vamos a ir de nuevo recoge sopla eso muy bien ahora el que hicimos con el carretito del hilo como nos quedó a ver como era sopla 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 eso muy bien y por último vamos ahora si con las pelotitas que hicimos de papel higiénico a velos marina soplalo fuerte fuerte vamos la siguiente la siguiente soplalo la siguiente vamos coge tú mismo con tu manito la siguiente vamos eso y vamos a utilizar pinturas 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 estas pinturas pueden ser las témperas y si no tienes témperas puedes utilizar pinturas un poco más del hogar como por ejemplo el rojo que lo puede sacar de lo que hierve la mami la remolacha podemos sacar el rojo el amarillo de una cúrcuma el verde por ejemplo lo podemos sacar de las hojitas de la espinaca de la mami las tinturas y el aguita que sale esa ya es la pintura verde de verdad podemos imaginar muchas formas para obtener pintura ok en este caso yo voy a utilizar esta pintura amarilla si la la rebajo un poco en agua para que no esté tan espesa y voy a poner un poco en una hoja ahí puse amarillo por acá voy a poner un poco de rojo ajá y por acá voy a poner un poco de pintura azul mi modelo venga mi modelo me va a ayudar con el sorbete a soplar las pinturas sopla las pinturas luz marina vamos a ver sopla sopla las pero acércate 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 soplalos fuerte 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 para que se unan todas las pinturas eso sopla fuerte 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 miren que efecto tan bonito se está vamos sigue soplando sigue soplando sigue soplando eso con fuerza con fuerza eso muy bien otra forma es trabajar igual con la misma pintura por ejemplo si viste la remolacha te queda un agua roja verdad en este caso en este caso yo no tengo agua roja yo tengo un agua que está de color azul miren observen esta agüita azul los marina va a coger el sorbete y va a soplar fuerte hunde el sorbete los marines sopla fuerte 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 eso sigue soplando haciendo burbujas los siguientes ejercicios los podemos realizar con un porta huevos de los que quedan en la cocina la podemos colorear para que sea mucho más llamativo y también utilizamos una pelotita de plumafon esta la ubicamos por acá y vamos a soplar ajá para que ruede y ruede la pelotita en este caso también he utilizado es más o menos un vaso de agua con medio vaso de jabón líquido y he hecho este esta agüita que está lista para hacer burbujas ajá entonces en este caso los marina me va a hacer burbujas va a soplar muchas burbujas ajá ahí va el primer intento vamos a ver que más le sale la siguiente eso muy bien también podemos utilizar las burbujas de las que compramos en la calle si esas burbujas vamos a ver que tal te sale los marinas y por si acaso si tienen en la casa por ejemplo unas de estas burbujas úsenlas ajá ajá muy bien o directamente ajá también hacemos muchas burbujas de esa forma verdad también podemos utilizar es un pinto para que mucho mucho sonido haga vamos a ver los marinas que tal te sale bien eso más fuerte los marinas estos ejercicios vamos a seguir haciendo estos ejercicios chicos para desarrollar nuestro lenguaje para mejorar nuestra respiración y para ser unos chicos súper pilas súper fuertes ok chicos así que sigamos practicándolos y ya saben quédate en casa adiós 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 adiós